Hola alumnos y alumnas del Colegio de Artes Claudia Rau de la disciplina de pintura. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me encuentro ahora trabajando desde el container de la disciplina y voy a realizar una clase de subunidad presencial, pero a la vez lo estoy grabando para ustedes. Se trata de... habíamos quedado en el Pop Art, entonces voy a realizar un retrato, es un autorretrato que ustedes deben también realizar en sus hogares. ¿Verdad? Necesitamos, como siempre, un soporte. Si no tienen de este tipo, lo pueden hacer en una hoja también de cartulina blanca o de su blog de dibujo o bien en la parte de atrás de los blogs, también lo pueden hacer, lo pueden pintar blanco y les resulta también como un buen soporte. Vamos a trabajar, como les dije, con el autorretrato. Entonces yo voy a hacer dos dibujos acá, porque vamos a trabajar con estos colores que he seleccionado, que son los colores puros, como el amarillo, el azul, el rojo y el verde. Si no tienen acrílicos, aunque yo les repartí, si esto fue a sus casas, ojalá que aún mantengan esos materiales y los vamos a utilizar también en este trabajo. ¿Bien? Entonces voy a proceder a realizar un autorretrato con mis características. Voy a utilizar esto como para que las proporciones me salgan parecidas, como son dos, y yo dividí este soporte en dos partes. Es decir, acá voy a marcar cualquier plantilla les puede servir que tenga la forma ovalada. Y yo de aquí voy a ir poniendo mis características. Esto es más bien para que me salgan ambas del mismo tamaño. Entonces voy a, ojalá se vea bien desde ahí, yo acá dibujé el óvalo, ¿cierto?, de mi rostro. Y voy a darle algunas características, ¿cierto?, como mi gorro, mi forma de ojos, la forma de mis mandíbulas, para que más o menos haya un parecido, ¿cierto? Eso lo pueden trabajar ustedes también frente al espejo o en base a alguna fotografía. Entonces, ya tengo el óvalo, pongo mis orejas acá, ¿cierto? Mi forma es más bien cuadrada porque hay formas redondas, alargadas. Entonces voy a trabajar más bien destacando la forma que tengo en mi rostro. ¿Ya? Voy a también a poner mi característica que es la boina, ¿cierto? Ustedes pueden tener, no sé, algunas características como su pelo crespo o también se pueden dibujar con su yoque favorito. Es muy libre con respecto. Y ahí ya tenemos la forma de mi boina. Voy a acercar un poquito para que vayan viendo las primeras líneas. Entonces acá voy a poner mis cejas, ¿cierto?, que son más bien gruesas. Mi forma de ojos, un poco almendrado, ¿cierto?, más bien hacia abajo. Mi forma de nariz. Y mi boca. Ustedes también lo pueden hacer con algunas características de ustedes propias. Y creen que lo prefieren mejor. Entonces voy a hacer acá, dentro de mis labios, más bien del lado. Algo se parece, ¿no? Y tengo que hacerlo inmediatamente acá al lado. Y la diferencia es que yo voy a ponerle otra expresión. ¿Ya? Vamos a poner las orejas, la zona de mi cara, cejas. Pero esta vez voy a hacer otra expresión. Es decir, por ejemplo, una expresión de asombro podría ser. Entonces mis cejas van a ir más bien hacia arriba. Con los ojos igual. ¿Ya? La nariz. Y la boca obviamente abierta porque estoy asombrada. Ahora viene la otra parte que voy a definir con un plumón negro. También lo pueden hacer delineado, pero es más fácil con un plumón. Voy a marcar las sombras. Y lo más característico. Para poder luego pintar. Voy a pintar. Voy a empezar. y lo pueden hacer un poco más para enseñarles y y i 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 ahí tenemos definida la primera forma lo mismo voy a proceder con el segundo diseño que tenemos acompañando acá las líneas suelen ser más sueltas, ¿cierto? porque es casi como un cómic es la forma en que yo estoy delimitando aquí puse la boca también delimitando al sombra bien, ahora tengo que empezar a pintar voy a comenzar a pintar el fondo de ambas figuras ¿ok? que tiene que ser obviamente de distinto color para esto voy a utilizar el verde para este fondo bien, como ya pueden ver ya terminé el fondo de este voy a proceder la otra figura a pintar el fondo de color rojo ¿ya? bien, como observan ya tengo ambos rostros o sea, ambos fondos de los rostros pintados y ahora voy a proceder a pintar también con los colores puros los rostros y algunos de los detalles que van a ir siempre en negro el polerón también vamos a cambiar de tonos acá para ir siguiendo con este trabajo pop art bien, ahí tenemos parte del vestuario de esta figura y voy a proceder a pintar la otra también con otro tono distinto con otro tono distinto con otro tono distinto y los fondos pintados y en parte del vestuario ahora voy a pintar este rostro amarillo amarillo, si amarillo eso se trata del pop art Voy a poner los colores puros en los rostros y hacer este juego de contrastes con el subsiguiente. Esto se puede hacer de 4 o hasta de 6 trabajos, pero lo estamos trabajando en la forma más simple para que ustedes lo puedan realizar en casa. Bien, ahí tenemos avanzado con el rostro y ahora voy a proceder a pintar ese rostro. Y voy a utilizar este verde un poco más claro para que igual se noten un poco los contornos oscuros. Así que vamos a pintar con este tono. Ustedes pueden ir aclarando sus tonos puros con blanco. Así lo van haciendo las tonalidades más claras. Bien, ahora voy a definir los tonos negros con pintura. Ustedes lo pueden hacer perfectamente con el pulmón, pero yo voy a pintarlo con acrílico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos dando la forma, ¿cierto? Con la sombra. Vamos a ir delineando. Ahora voy a proseguir con el que está aquí en la con esta figura con la con esta figura y tenemos el trabajo terminado obviamente hecho en un corto tiempo ustedes lo pueden hacer en su casa de toma más meticulosa así que acá voy a mostrar este trabajo de los rostros al estilo pop art nos vemos en la próxima clase chao quince quince que la con esta figura